Esloras, vas a ver barcos. Como te mencionaba al principio del programa, estamos en la edición número 23 del Salón Náutico Argentino. Hacía cuatro años que no se realizaba este certamen y en esta oportunidad se está desarrollando con más de 200 embarcaciones en exhibición y 75 empresas participantes. Vemos la primera parte de este informe que preparamos en Esloras. La edición 2022 del Salón Náutico Argentino tuvo este año una dinámica distinta. Se realizó durante dos fines de semana en el predio de exposiciones del Parque Náutico San Fernando. La muestra, organizada por Cacel, tuvo más de 200 embarcaciones expuestas y participaron más de 75 empresas del sector. Estas son las principales novedades que te contamos en Esloras. Uno de los históricos astilleros de lanchas de la República Argentina es Arcoiris. En este Salón Náutico está presentando la nueva línea de lanchas Eclipse, la SS Line. Se trata de modernas embarcaciones que se destacan por su nivel de equipamiento, confort, versátiles configuraciones y altísima calidad en materiales. En todos los casos, con motorizaciones fuera de borda. La línea SS se compone de los modelos 17, 19 y 21 y la línea SR, por el momento, el modelo de 21 pies. En los últimos tiempos en la Náutica crecieron las denuncias sobre robo de embarcaciones en la isla. Es por eso que el astillero Bader presentó este tracker con un sistema de alarma antirrobo. Toda una novedad en este Salón Náutico Argentino. Se trata de un tracker cabinado, muy bien equipado y confiable, de 7 metros de eslora, con rango de potencia en su motorización que va desde los 75 a los 115 HP. Es la embarcación ideal para uso familiar o trabajo. Está diseñada para tener una excelente comodidad combinada con pequeñas prestaciones de navegación. Royal Yacht, la empresa que importa los productos británicos Fireline, presentó este nuevo 33. Acá en eslora te lo mostramos y te contamos todas sus características. Se destacan sus grandes espacios, tanto en la parte delantera del casco como en la zona de descanso en popa. Recuerda con su estilo clásico a los mejores automóviles de los años 60 en forma de un pequeño yacht. Además de ser una embarcación rápida y deportiva, también resulta un modelo ideal para excursiones en fin de semana o travesías de unos días en familia. En términos de potencia, la embarcación Fireline 33 está configurada con motores en aftero Volvo Penta V6 240. Otra opción son dos Volvo V8 430 o los V8 Mercruiser de 8.2 litros. Uno de los modelos tradicionales de Custom es el Compact. En esta edición del Salón Náutico presentó este techo rígido que cubre esta embarcación. Acá te contamos cómo es. Custom Compact es un clásico producto de Custom. Para muchos, el gran paso de la lancha al cruceo. Tiene una eslora de 9.60 metros y el rango de motorización dentro-fuera está entre los 200 y 300 HP. Con este nuevo techo, de muy generosa altura, se gana un gran ambiente exterior y un lugar ideal para disfrutar del barco en invierno. Custom Compact es uno de los productos ideales para todos aquellos navegantes que buscan un poco más. Más comodidad, más navegación, más prestaciones. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.